Bien, y de inmediato vamos a establecer un contacto en directo en el Teatro de la Academia Militar, donde hasta ahora se genera información de interés nacional. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Y miremos y accedemos. El sol de la milita, nace en el seguimiento. De la de siempre. Traigo de nunca. Y comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Alfe, Leymie José Melea Rivero, jefe de la prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Como fieles herederos de la gloria de Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida alma mate, cuna de la revolución bolivariana y crisol de la formación ideológica de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, donde se forjan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, comprometidos con la defensa de nuestra libertad, independencia y soberanía nacional. Leales siempre, traidores nunca. Mi comandante jefe, le informo que la prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano se encuentra sin novedad. Muy bien, Meleán Rivero de Cabimas. Sí, mi comandante jefe. Correcto, otra vez nos vemos aquí. Un saludo a todo el personal. Mis deseos de que la Academia Militar del Ejército Bolivariano tenga un feliz, útil y provechoso año 2020. El año 2020, donde el esfuerzo mayor de todo el personal se vea fructificado con avances de nuestra Academia Militar. Avances académicos, avances ideológicos, avances militares, avances de fortalecimiento de nuestra Universidad Militar y de la Academia Militar del Ejército. Así que transmita mis parabienes y mis felicidades a todo el personal militar y civil de la Academia Militar. Entendido, mi comandante jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y soberanía nacional. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, Venezuela tirame. Muy bien. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Y comandante en jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Le informo que por la Academia Militar del Ejército Bolivariano nos encontramos sin novedad. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Felicidades. Feliz año a todos. Feliz año. Traidores nunca. La Comandante de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros, quien está haciendo acto de presencia en la Academia Militar del Ejército Bolivariano con el propósito de impartir ligamientos a los comandantes de agrupamientos populares de defensa integral con el propósito de continuar fortaleciendo la moral y el espíritu combativo para garantizar la independencia, la integridad territorial y la cooperación en el orden interno basados en el nuevo pensamiento militar bolivariano y el método táctico de resistencia revolucionaria en perfecta unión cívico-militar. De esta manera, como podemos apreciar, el comandante en jefe está en estos momentos haciendo este recorrido saludando al personal de tropa y en compañía del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. De igual manera, el almirante en jefe Remigio Ceballos, quien es comandante estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Gracias! 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 La agrupación de parada de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, como podemos apreciar, acaba de rendir honores al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta importante visita que realiza el día de hoy, con el objetivo, como ya lo hemos dicho, fortalecer las bases de los agrupamientos populares de defensa integral en todo el territorio nacional. Destacar que estamos hablando de una distribución en los 1.141 parroquias de la República Bolivariana de Venezuela, donde a través de la perfecta unión cívico-militar, hoy en día podemos decir que se ha cumplido uno de los importantes proyectos del comandante Hugo Chávez Frías. ¡Milicianas, milicianos, damos la bienvenida a nuestro presidente miliciano, presidente obrero, presidente continuacional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros! De esta manera hace ingreso al Teatro de la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien es el recibido por los representantes de la milicia bolivariana, que como ya hemos dicho, van a participar el día de hoy en una reunión estratégica con los agrupamientos populares de defensa integral. Escuchemos el ambiente y el recibimiento de la milicia bolivariana del presidente de la República, Nicolás Maduro. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Viva la milicia bolivariana! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡A continuación, palabras de Ciudadanos Generales en Jefe, Vladimir Padrón López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Segur y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Chávez vive! Yo creo que hoy no puedes hablar. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Muy buenas tardes, mi comandante en jefe, bienvenido a este recinto que le da acogida hoy a mil ciento cincuenta y nueve venezolanos y venezolanas que han decidido voluntariamente sumarse a las tareas de la defensa nacional. en el marco de una serie de actividades que hemos venido preparando, cumpliendo sus instrucciones para que la milicia bolivariana cada día tome mayor consistencia, mayor cuerpo, mayor coherencia, mayor articulación del sistema defensivo territorial. La milicia bolivariana, creación mágica, heroica, de nuestro comandante supremo, ha venido dando sus pasos, ha venido revolucionándose a sí misma, tanto que hemos, nos hemos visto en la obligación de ir acomodando el piso jurídico para que la milicia tenga sustentación jurídica y que tenga una actuación apegada a una doctrina, la doctrina bolivariana, la doctrina bolivariana, del pensamiento militar bolivariana. Y hoy pudiésemos considerar este día, mi comandante en jefe, como un hito en esa evolución que viene dando la milicia bolivariana. Hemos venido aguas abajo, redefiniendo el territorio, territorializando la defensa militar y eso lo estamos logrando es con la milicia bolivariana. Aguas abajo, los agrupamientos populares de defensa integral, las bases populares de defensa integral, las unidades populares de defensa integral, con todas las tareas que usted nos ha asignado, de producción, de preparación y de capacitación para la defensa, en el área de la lucha armada y de la lucha no armada. En todas las tareas, hemos visto una respuesta valiente, leal, sincera, de los hombres, de los cuadros de la milicia bolivariana, que hoy, bueno, están dando la cara por Venezuela ante la agresión imperial. Definitivamente, mi comandante en jefe, con esta propuesta de ley que usted nos ha ordenado, ley constituyente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene como objeto central fortalecer el carácter popular de la Fuerza Armada, tiene como objeto central fortalecer, con nombre y apellido, la milicia bolivariana nos dará un espacio más expedito, más abierto, más amplio, para que la milicia bolivariana, como componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se ponga al frente, en la vanguardia de la defensa de la patria. En unión cívico-militar, en unión cívico-militar. Y bueno, parecen cadetes estos hombres y mujeres de la energía que desprenden, y para nosotros es una inyección de moral y de energía también para ir al combate en el año 2020. A triunfar, a vencer, milicianos y milicianas. Mi comandante en jefe, le dejo la palabra al comandante general de la milicia bolivariana, y tiene usted aquí a más de 1.100 hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por Venezuela, por nuestra patria sagrada, amada, bonita y hermosa. Y además, nuestra patria bolivariana. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! Muy buenas tardes, mi comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, aquí los comandantes y las comandantes de los agrupamientos populares de defensa integral, le damos la más cordial bienvenida con el grito de siempre, ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Como bien mi comandante en jefe venía haciendo su introducción, nuestro general en jefe padrino, le venimos a dar orden cumplida con esta primera asamblea que estamos haciendo con los comandantes territoriales. En el sistema defensivo territorial tenemos el sistema de organización territorial de las unidades populares de defensa integral, de la comandancia general de la milicia bolivariana, se desprenden los directores de medios milicia, en las ocho regiones del sistema de defensa territorial. Igualmente, en los estados a nivel de las ODIs, tenemos los jefes de medios de milicia, territoriales de milicia, y de ahí se desprenden las 99 áreas de defensa integral comandado por los respectivos comandantes de milicia. A partir de ahí, viene este nivel de mando popular, que es el nivel ya conformado por hombres y mujeres del pueblo con una trayectoria en la milicia durante estos 10 años de fundación de la milicia bolivariana por nuestro comandante Hugo Chávez. Entonces, el día de hoy, mi comandante en jefe, tenemos aquí 727 oficiales de milicia, tenemos 368 tropas profesionales de milicia y 64 clases de milicia, para un total de 1.159 comandantes de agrupamientos populares de defensa integral a todo lo largo y ancho del territorio nacional, fortaleciendo el sistema defensivo territorial. Me permito, mi comandante en jefe, me permito leer los objetivos por los cuales nosotros hemos reunido por primera vez en esta gran asamblea a los comandantes de agrupamiento popular de defensa integral. El primero es afianzar los principios y valores bolivarianos de nuestra revolución conforme al legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Hemos venido aquí, mi comandante, a fortalecer el combustible de la revolución y la razón de ser de la milicia. Dos, acercar las bases populares de los cuadros de mando de la milicia directamente con su comandante en jefe y presidente de la república. Tres, unificar los criterios de operacionalización y conducción de las políticas, tareas y órdenes dadas por nuestro comandante en jefe presidente de la república bolivariana de Venezuela. Cuatro, evaluar la situación y recolectar datos de progresión y efectividad de esa operacionalización en las órdenes presidenciales, a saber, el CEAS Patria, la alimentación escolar PAE, Censo Nacional, control de vegetación del sistema eléctrico nacional, aseguramiento de las estaciones y subestaciones eléctricas, unidades de producción agrícola, aseguramiento de insumos médicos de 67 hospitales priorizados, despliegue de las armas de la milicia en todo el territorio nacional, el sistema de organización territorial de las unidades populares de defensa integral, el adiestramiento táctico en el método táctico de resistencia revolucionario y el completamiento de nuestra querida y amada Fuerza Armada Nacional, entre otras tareas, mi comandante en jefe, que usted nos ha asignado y que aquí estos hombres y mujeres abrazo partido con el pecho henchido, con el espíritu en alto, el espíritu revolucionario fortalecido, hemos cumplido cabalmente, mi comandante en jefe. Afianzar a sí mismo, como otro objetivo, afianzar y fortalecer el sistema de organización territorial de las unidades populares de defensa integral. Otro objetivo, afianzar y potenciar este liderazgo local en las comunidades, en conjunto con los movimientos sociales, los consejos comunales y con las autoridades locales de la revolución. Como octavo, fortalecer la autoridad y el reconocimiento de los niveles de mando del sistema defensivo territorial. Nueve, obtener de primera mano de estos hombres y mujeres los datos y factores y variables que afectan e inciden la buena marcha en los siete ámbitos del poder nacional, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo ambiental, en lo geográfico y en lo militar. Y por último, mi comandante en jefe, no dejar a nuestro comandante en jefe solo en la lucha de los objetivos nacionales. No dejarlo solo en las responsabilidades y en la carga del país, porque todos nosotros asumimos nuestra responsabilidad ante la patria, con compromiso revolucionario a la memoria de nuestro comandante Chávez y con lealtad hacia usted, mi comandante en jefe. ¿Quiénes somos? ¡Sí! ¿De dónde venimos? ¡Sí! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Jugada policía! ¡Jugada policía! ¡Jugada policía! Muchas gracias. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente miliciano, presidente obrero, presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Jugada policía! 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 ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Fuerza Armada! ¡Que viva también! Un saludo al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos y Chazos, Mayor General Manuel Bernal Martínez, Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, Coronel Francisco Amelias, Miembro del Estado Mayor Especial de la Milicia Bolivariana, Mayor General Rodríguez Cabello, Comandante del Ejército Bolivariano de Venezuela, Almirante Giuseppe Alessandrello, Comandante de la Armada Bolivariana, Mayor General Pedro Yuliat, Comandante de la Aviación Militar Bolivariana, Mayor General Zavarse Pavón, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Se encuentra con nosotros el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, el Mayor General Hernández Lárez. Señores oficiales, viceministros, viceministras, un aplauso a todos los oficiales presentes, Jiménez Rattia, viceministro de Educación, Gloria Castillo Durán, viceministra de Planificación, Kevin Cabrera Romero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Víctor Augusto Palacio García, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Ornella Ferreira, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación, Mayor General Teseira Díaz, Comandante del Comando de Defensa Aeroespacial Integral. Muy importante el Comando de Defensa Aeroespacial, por favor. Bueno, mis saludos. Recientemente estuvimos el 17 de diciembre, menos de un mes, hace tres semanas apenas, pero era el año 2019. Era el año 2019 todavía. Ya estamos en el año 2020. La revolución llegó a la tercera década del siglo XXI de Venezuela, de la Venezuela libre, soberana, rebelde, cimarrona. Tercera década. Poco a poco vamos lejos. Poco a poco vamos lejos. A paso firme, a paso de vencedores. 17 de diciembre fuimos a La Guaira y ese día juramenté al miliciano tres millones trescientos mil y dije próxima meta cuatro millones de milicianos y milicianas. Próxima meta. Lo primero que tengo que informar hoy es que a partir de esa fecha donde juramenté a tres millones trescientos mil hoy ocho de enero empezando el año 2020 vamos rumbo a la meta de cuatro millones y hoy hemos llegado a la cifra de tres millones setecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y cuatro milicianos y milicianas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Milicia Nacional Bolivariana tres millones setecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y cuatro rumbo a los cuatro millones de milicianos y milicianas. Éxito total. Avance y triunfo total. Es lo primero que tengo que decirle a nuestro pueblo. Tenemos una maquinaria aceitada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque la Milicia Nacional Bolivariana es parte integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la unión cívico-militar es el pueblo en armas es el brazo popular y armado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los brazos armados del pueblo conducidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para todas las batallas las batallas territoriales en el campo militar estoy hablando prepararse para todas las batallas y todas las victorias en el campo territorial defendiendo el barrio la parroquia, la comunidad su estado la costa la montaña la carretera la autopista la fábrica el campo petrolero para defender el espacio aéreo de nuestro país en todas sus modalidades con aquellos bichitos mira no digo más para defender la integridad territorial de Venezuela la paz de Venezuela garantizar la paz de Venezuela la unión nacional creación hermosa de nuestro comandante Hugo Chávez que trajo de la larga historia del país bueno nuestro Simón Bolívar fue teniente de milicia Simón Bolívar fue teniente de milicia aquí en Aragua en donde vivía él en San Mateo ahí fue teniente de milicia en la época del libertador las milicias jugaron un papel fundamental para respaldar el avance del ejército libertador la milicia iba adelante estaba al lado estaba abajo arriba estaba en todo en la época de nuestro general del pueblo soberano la milicia se constituyó en la gran fuerza del ejército revolucionario de Zamora y nuestro comandante Chávez tomó de la historia la fuerza del planteamiento miliciano y lo trajo al siglo XXI y nos lo dejó como legado y yo puedo decirle a nuestro comandante ya lo veo en ese retrato al Chávez jefe militar al Chávez comandante revolucionario militar militar le puedo decir comandante vamos bien misión cumplida tu milicia nacional bolivariana se expande se multiplica se consolida y avanza para garantizar la integridad de Venezuela la paz y la victoria militar es la milicia de Chávez la milicia nacional bolivariana primer dato dije estamos integrados a la estructura orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana en las ocho regiones de defensa integral en las 24 zonas de defensa integral en las 99 áreas de defensa integral Venezuela tiene ya un poder militar respetable que ha garantizado la estabilidad la paz y que nadie nadie se atreva a meterse en Venezuela queremos paz no nos metemos con nadie que nadie se meta con nosotros pero quien quiera la paz tiene que prepararse para defenderla para ejercer la paz y estar listos para reventarle los dientes a quien ose tocar el sagrado suelo de Venezuela reventarle los dientes al imperialismo o a la oligarquía colombiana si fuese necesario cuando fuese necesario donde fuese necesario prestos y listos para defender el sagrado suelo de Venezuela sagrado suelo de la patria podemos decir que aquí están presentes los comandantes de mil ciento cincuenta y nueve agrupamientos populares de defensa integral suena bonito agrupamiento popular de defensa integral de mil ciento cincuenta y nueve parroquias mil ciento cincuenta y uno parroquias la más grande se divide correcto correcto son mil ciento cuarenta y un parroquias en el país pero hay parroquias muy grandes por ejemplo la parroquia Sucre de Caracas que es tan grande como cualquier estado desde el punto de vista territorial y poblacional y algunas parroquias del país se han organizado en dos agrupamientos quiere decir que tenemos mil ciento cincuenta y nueve agrupamientos populares de defensa integral con su jefe con su jefa con sus mandos y con su estructura para movilizarse en defensa de Venezuela de la paz y de la patria al llamado inmediato de su comandante jefe pudiéramos decir en la estructura parroquial luego por cada escuela y liceo tenemos la organización de las bases populares de defensa integral 14 mil 383 bases populares de defensa integral que toman la escuela o el liceo como referencia organizativa y de articulación con la comunidad con su comandante tenemos 14 mil 383 comandantes y comandantas de las bases populares de defensa integral pero además tenemos la estructura de base la estructura la célula en el barrio en la comunidad de todo el territorio nacional es la unidad popular de defensa integral la bien y querida la bien conocida y querida UPD famosa la UPD unidades populares de defensa integral UPD 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 entre 30 a 60 milicianos o milicianas en promedio una organización con una disciplina una estructura lo cual nos permite tenemos 63 mil 890 pero además llegamos a comandantes de calle y hemos logrado y hemos logrado y nombrar 182 mil 435 comandantes y comandantas por calle en el país para defender el territorio la paz para atender al pueblo de verdad nos sentimos orgullosos yo me siento orgulloso del trabajo que se ha hecho y estoy seguro que toda la oficialidad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana todas se tienen que sentir orgullosos de que el pueblo haya dado esta respuesta de respaldo y de apoyo a los militares venezolanos a la estructura orgánica de defensa de la fuerza armada nacional bolivariana orgullo militar nacional honor militar moral militar victoria militar es por eso que yo tengo algunas cosas importantes en esta jornada de trabajo he escuchado las propuestas de esta jornada empezando el año muy importante en primer lugar ministro padrino lo encarga usted de cumplir la orden para que la compañía anónima venezolana de industrias militares cabim en alianza con el instituto nacional de cooperación educativa socialista INSE se disponga a la confección de dos millones de uniformes y las botas correspondientes para nuestros milicianos y milicianos pídame los recursos que necesite ya para que tengan uniformes y botas todos los milicianos y milicianas del país igualmente ordeno la nivelación de los mil mil ciento cincuenta y nueve comandantes de los agrupamientos populares de defensa integral a pedir a la categoría de oficiales de milicia como un acto de justicia reconocimiento y fortalecimiento de la moral y el compromiso darle su rango militar es muy importante y ordeno además la activación inmediata de la recién creada escuela para la capacitación integral de la milicia nacional bolivariana y de los cuadros de dirección quiero participar en la activación conseguir la sede es una tarea que le di a la comandancia estratégica operacional a la comandancia de la milicia y a la universidad militar bolivariana conseguir una buena sede por ahí tenemos edificios lugares para que ustedes tengan todo para su capacitación permanente estudio estudio el estudio la preparación en la táctica en la estrategia y en el concepto en la técnica el entrenamiento permanente fortalecer toda la estructura de mando entrenamiento y movilización permanente y impulsar la preparación la educación la educación en liderazgo muy importante todo miliciano oído todo miliciano toda miliciana tiene que ser un líder del pueblo un líder positivo un líder que dé el ejemplo del trabajo de la disciplina de la solidaridad del trabajo colectivo del sacrificio que esté dispuesta a dar su propia vida por su tierra por su patria por su historia que esté dispuesto al martirio si fuera necesario para defender la patria para defender la independencia para defender la soberanía y la existencia de Venezuela nuestra patria amada yo digo apenas estamos empezando este camino padrino ceballos compañeros jefes militares líderes militares apenas estamos empezando este camino y en el horizonte se abren no sé cuántas posibilidades oportunidades de crecimiento la defensa de Venezuela que es una patria acosada agredida por el imperialismo amenazada por el imperialismo ¿cuántas cosas tuvimos que pasar en el 2019? ¿ya se les olvidó? ¿cómo se nos va a olvidar nunca? si el año 2019 fue un año heroico y gracias al pueblo tuvimos un gran triunfo una gran victoria sobre el imperialismo derrotamos al imperialismo en el año 2019 en la lona quedó Donald Trump knockout knockout fulminante gracias a la pegada del pueblo a la fuerza del pueblo a la unión cívico-militar que nos iban a invadir el 23 de febrero invadir a Venezuela no saben con quién se meten no saben con quién se meten que iban a dar un golpe de Estado golpe de Estado no saben la fuerza armada que tiene el país que iban a hacer aquellos que iban a hacer esto yo dije nervios de acero ¿se acuerdan? porque yo sabía todos los planes del enemigo yo dije nervios de acero sabía que la guerra psicológica padrino ceballo compañero era el arma principal de ellos la guerra psicológica hacer creer que va a suceder algo para que perdiéramos la voluntad de combate nos desmoralizáramos y nos rindiéramos ustedes entienden ahora ¿verdad? y el pueblo se desmoralizó y la fuerza armada se acobardó nunca ni un segundo todo el mundo estaba preparado ellos usan mucho la técnica de guerra psicológica claro como se estrellaron contra la realidad de Venezuela en el 2019 ya nadie les cree nada de lo que dicen de Venezuela nada ayer Elio Abram dio una rueda de prensa y Mike Pompeo dio otra rueda de prensa y ya nadie les cree en el mundo lo que dicen de Venezuela las estupideces Venezuela es un país amenazado por el imperialismo y tenemos que prepararnos oído para consolidar una super maquinaria cívico militar para la defensa militar de Venezuela para la garantía de la paz y la integridad territorial por 100 años no estoy exagerando por 100 años tenemos que garantizar la seguridad absoluta ¿qué pasará en los próximos 100 años? ¿ustedes saben qué pasará? que el imperialismo dejará de existir como imperio y Venezuela seguirá existiendo como nación como patria libre soberana 100 años me planteo yo en el horizonte con una visión de largo plazo de todo el siglo XXI y nosotros garantizar que toda la estructura nueva de las Redis las SODI las ADI la unión cívico-militar en la milicia la nueva ley sea una estructura profunda verdadera profesional científica técnica y tener la capacidad de defensa y de reacción en cualquier escenario en cualquier circunstancia cualquier escenario en cualquier circunstancia por eso tenemos que avanzar cada vez más en la escuela en la logística así como la Fuerza Armada Nacional Boliviana tiene una logística que funciona bien bastante bien deben funcionar cada vez mejor hemos sido afectados en los ingresos de recursos y de riquezas del país y hemos tenido que bueno hacer mucho con poco ahora hemos aprendido y hemos aprendido bien la milicia tiene que buscar también en su labor diaria su propia logística logística en el terreno es que llaman la milicia cumple muchas tareas de primer orden en primer lugar garantizarle al pueblo su alimento que milagro tan grande hemos logrado desde que la milicia nacional bolivariana se incorporó a la misión alimentación ahora el pueblo le llega su cosa como debe ser la milicia cumple tareas de cada vez más le he dicho al mayor general Bernal tenemos que establecer el sistema de vigilia permanente de nuestra patria comandantes y comandantes de las agrupaciones populares de defensa integral tenemos que garantizar que nuestra patria esté cuidada las 24 horas del día los 365 días del año cuidada ojos oídos mosca todo el mundo en las costas en las montañas en las ciudades en el barrio mosca reporte chequeo reporte chequeo reporte 12 de la noche 2 de la mañana 4 de la mañana 6 de la mañana se entiende la idea bueno eso es inmediato se estaría inmediata Bernal se estaría inmediata ceballos compañeros todos el comando estratégico operacional articulado a la comandancia general de la milicia nacional bolivariana estableciendo todo el sistema de cuidados de Venezuela para cuidar cada calle cuidar cada costa cuidar las estructuras estratégicas del país el miliciano bien entrenado bien atendido bien apoyado bien armado en cada estructura estratégica respaldando la labor diaria permanente del comando estratégico operacional del ejército de la guardia nacional en el campo territorial de la CODAI sistema que solo Venezuela puede tener al tener casi 4 millones de hombres y mujeres organizados entrenados uniformados preparados y prestos sistema para cuidar a Venezuela por eso les dije 100 años pero el año uno es este el 2020 el año uno de un plan para garantizar la paz la integridad y la soberanía e independencia absoluta de Venezuela pase lo que pase en el siglo 21 la paz absoluta la independencia y la integridad de Venezuela no es el año 2020 que vamos a garantizarlo no 100 años 100 años o más entonces ustedes son milicianos y milicianas constructores de un nuevo mundo constructores de la paz es algo realmente tremendo maravilloso gigantesco inclusive pensando más allá viendo la estructura como las estructuras van hacia lo territorial comandante chávez creó el nuevo concepto estratégico de defensa nacional y creó la nueva estructura organizativa hoy la fuerza armada combina dos matrices de organización la matriz regional como fundamento y la matriz vertical de componente como complemento y están entonces los comandantes de regiones de zonas de áreas de defensa y están los comandantes de componentes integrados y la milicia nacional bolivariana viene a fortalecer el nuevo concepto de defensa de la nación y el nuevo concepto organizativo de la fuerza armada nacional bolivariana por eso es tan importante yo pensando en eso decía vamos a ponerles una tarea padrino ceballo bernal amelias una nueva tarea para ver cómo la cumplen cada miliciano cada miliciana debe buscar a dos compatriotas que le sirvan de apoyo y de respaldo a sus tareas inherentes a su cargo de miliciano y miliciana cómo es esto si vamos a tener cuatro millones de milicianos y milicianas ¿verdad? Dios mediante yo puse la fecha en abril creo que parece que va a ser antes cuatro millones si cada miliciano o miliciana busca a dos compatriotas de su comunidad para explicarle qué es la milicia qué es el concepto de defensa y para pedirle apoyo en las tareas inherentes a la defensa de la patria de la constitución estaríamos hablando que la fuerza armada nacional bolivariana y a través de la milicia nacional bolivariana estaría conectada para la defensa del país de manera orgánica por lo menos con doce millones de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela esa es mi idea para probar este paso porque fíjense ustedes y debe reportar dejo en mano del comandante general bueno el establecimiento del cronograma cada miliciano y miliciano debe reportar he contactado a Pedro Pérez y a María García son mis dos por lo menos dos he conversado con ellos les he explicado todos los objetivos de la milicia y están prestos a cooperar con el plan y los ejercicios militares permanentes y los planes de defensa de la nación quiere significar que vamos impactando la conciencia patriótica de millones de venezolanos y ustedes en su comunidad en su barrio van teniendo una estructura ampliada de apoyo para todas las tareas inherentes a la milicia nacional bolivariana todas las tareas en el campo de la cultura de la salud de la alimentación del censo de la seguridad de la defensa en todas las tareas de la milicia nacional bolivariana y la fuerza armada nacional bolivariana en esta tremenda batalla contra la guerra psicológica contra las mentiras en esta tremenda batalla por construir valores patrióticos tendría por lo menos a 12 millones de venezolanos y venezolanas permanentemente informados de todas las tareas de todas las misiones que se cumplen de todos los objetivos de todos los razonamientos de todas las propuestas que les parece que te parece ceballo esta idea por favor presten el micrófono comandante estratégico operacional que te parece todo este conjunto de nuevos impulsos que estoy dando a la milicia nacional muchas gracias mi comandante jefe por permitirme unas palabras acá la milicia bolivariana se ha convertido en el brazo fuerte para la seguridad de la nación es decir que para nuestra nación poder defenderse ya ahora si podemos decir que que estamos completos la fuerza armada con sus componentes militares con todo el personal profesional que tenemos ayudados y complementados fortalecidos por en esa unión cívico militar con el pueblo nos va a garantizar verdaderamente lo que nuestro comandante supremo Hugo Chávez decía que si el gobierno más poderoso del mundo refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica que claramente han plasmado sus garras contra esta nación de Bolívar y de Chávez nos convertiríamos nos convertiríamos en tierra aire y mar y libraríamos una una guerra popular prolongada de resistencia y nos haríamos inexpugnables entonces gracias al impulso que usted le ha dado todas esas órdenes esos lineamientos que nos han permitido escalar y pasar el transcurrir de un largo camino que comenzó con la reserva y se transformó en esta gran milicia nos está permitiendo a nosotros mi comandante en jefe inclusive abrir el horizonte para que con este hito esta actividad que se está realizando ahorita un hito importante para la fuerza armada para la nación para la defensa de la nación donde tenemos oficiales y tropas profesionales comandantes de estos agrupamientos nos va a permitir su formación la elevación de su capacitación para ser los verdaderos comandantes para la defensa territorial en toda la patria y ayudar a la fuerza armada que es la punta de lanza y ahora con su milicia adentro a romper cualquier enemigo que nos quiera dañar mi comandante jefe correcto esto impacta los manuales de defensa la visión que se debe tener como comandante militar de una unidad militar de una región militar de una zona militar impacta todo porque es combatir con las armas en la mano para la defensa territorial junto al pueblo y solo con el pueblo eso es imbatible el concepto de defensa integral de la nación construido por el comandante chávez perfeccionado durante estos años de la guerra de todo el pueblo es imbatible imbatible y todos los días con la experiencia que vemos en el mundo nos vamos perfeccionando vamos viendo lo que acontece en el mundo para perfeccionar nuestro sistema el despliegue de nuestros sistemas de armas donde están como están y su capacidad de respuesta inmediata para perfeccionar nuestra estructura territorial y su capacidad de respuesta inmediata por eso a la milicia yo le pongo esta tarea uno más dos uno más dos igual doce uno más dos igual doce uno más dos no doce doce millones de venezolanos y venezolanas hay que sacar Amelías coronel Amelías constituyente y gran asesor arquitecto de esta etapa miliciana hay que dar unos buenos materiales escritos trípticos buenos materiales sencillos y contundentes para llevárselo a los ocho millones de venezolanos y venezolanas que vamos a buscar para que ustedes le entreguen mira vamos a conversar esta noche aquí vamos a reunirnos vamos a hablar mira nuestra patria la defensa nosotros hacemos esto te convoco y te invito para esto etc y tener el registro nacional tener las direcciones de whatsapp de todos si tienen tener el correo electrónico tener la dirección del hogar para mandarle materiales para mandarle videos preparar unos buenos videos te reúne vamos a ver estos videos videos explicativos muy educativos muy motivantes de la tarea de la milicia de la tarea de la fuerza armada nacional bolivariana de la tarea de defensa del país del amor a venezuela para que ustedes sean multiplicadores multiplicadores de los valores de amor a la patria del patriotismo bolivariano multiplicadores es una tarea primordial que la estuve pensando bien cuando vi la estructura dije comandantes de calle muy bien ahora hay que ir a que todas las unidades populares de defensa integral oído todas las UPD vayan a la búsqueda cada miliciano cada miliciana de dos colaboradores de dos hermanos de dos hermanas de dos compañeros de dos compatriotas para informarlos para motivarlos para articularlos a las grandes tareas que estamos desarrollando del poder popular militar de la unión cívico militar en el pueblo ¿qué opina Francisco Amelias? coronel miliciano coronel patriota revolucionario hijo de nuestro comandante Chávez ¿qué opina? bueno mi comandante en jefe de verdad primero debo felicitarlo a usted porque aunque la milicia bolivariana es creación de nuestro comandante en jefe usted supo impulsarla ha sabido repotenciarla y bueno y tenemos esta estructura gracias indudablemente a su apoyo sin duda alguna esa idea es fenomenal yo siempre he dicho en las charlas que hemos dado de que las UPD y las unidades populares de defensa integral no deben cerrarse en sí mismas su misión fundamental es irradiar a la comunidad a la cual pertenece y nosotros tenemos que ir sumando en esta primera etapa el uno más dos igual a doce doce millones pero tenemos que sumar a toda la a toda la comunidad en la tarea sagrada de la defensa de nuestra patria aquí nuestra patria nosotros estamos rompiendo un tiempo histórico durante el siglo XX el imperio y después sobre todo en la segunda mitad después de la segunda guerra mundial buscó una forma siempre su forma guerrerista pero buscó una forma de dominación que es a través de la cultura de la mente y nosotros en el siglo XX nos hicieron una sociedad para servir a los intereses del imperio estadounidense llegó Hugo Chávez a finales del siglo XX retomó la bandera mancillada de Simón Bolívar y nosotros hoy en día estamos rescatando la principal característica de la lucha bolivariana que es nuestro carácter antiimperialista y bueno los milicianos somos y debemos ser sobre todo sembradores de conciencia en cada una de nuestras comunidades y sembrando la conciencia basada en nuestro rico legado histórico bueno nosotros entonces sumar a todo compatriota en la tarea fundamental de la defensa integral de la nación y así lo haremos mi comandante jefe cúmplase más nada cúmplase debemos avanzar también en continuar con la línea de mantenimiento y habilitación de armamento para la utilización de los milicianos y las milicianas en sus entrenamientos y en todas sus labores avanzar en eso y bueno la instalación definitiva de aquello que tú sabes que no digo aquí aquello para que todo el mundo tenga su y trabajar en el contacto permanente con la comunidad ustedes son los ojos los oídos la voz y los brazos de la fuerza armada nacional bolivariana de la patria militar en la profundidad del pueblo en la comunidad en la familia eso solo lo tenemos nosotros por eso les digo construyamos padrinos ceballos y dejemos como legado un poder militar tan tan poderoso que sea orgullo de Venezuela del mundo y le garantice a nuestra patria la estabilidad la paz la unión y el respeto a su integridad territorial de punta a punta de nuestro territorio de nuestros mares y la garantía de la democracia y la libertad y la soberanía para Venezuela trabajemos para esa visión la visión podemos llamarla la visión 20-20 cuando usted va a los talmólogos y le dicen ¿cómo estoy? 20-20 visión 20-20 por un siglo eso sí con las tareas urgentes de la revolución hoy con la fuerza urgente de la revolución hoy sin dudar quiero anunciar que vamos a hacer los primeros ejercicios militares del año 2020 vamos a hacer unos ejercicios militares especiales de despliegue del sistema de armas desde el despliegue de toda la fuerza toda la fuerza armada nacional bolivariana del despliegue territorial de la milicia en cumplimiento de estas órdenes para los días sábado 15 y domingo 16 de febrero primeros ejercicios militares en defensa de las ciudades de Venezuela vamos a defender las ciudades de adentro desde el barrio desde la montaña desde el campo primeros ejercicios militares con un objetivo así como hemos ido a defender la patria en la frontera ahora vamos a defender las ciudades en Caracas Maracay Valencia Barquisimeto Maracaibo la defensa de la ciudad y hay que hacer el plan después explicaremos qué significa defender una ciudad cómo se defiende la ciudad y todo esto nos debe llevar a cortar lo que está mal hecho por aquí y por allá ponerle el objetivo porque ahí no sólo es el imperialismo norteamericano o la oligarquía colombiana son las mafias también que atacan a Venezuela las mafias de la gasolina que dañan tanto al pueblo sobre todo en el interior del país vamos por ella vamos por ella es defender la patria también vamos por ella pero con espíritu de cuerpo 15 y 16 de febrero primeros ejercicios militares sigamos adelante Venezuela necesita una fuerza armada una fuerza armada nacional bolivariana unida cohesionada con una gran moral combativa con un gran compromiso como lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando nosotros sigamos avanzando hemos sido testigos ustedes han visto de una división violenta de la oposición en la asamblea nacional un show un show hoy un show mañana show barato show para las cámaras internacionales los venezolanos sabemos la verdad de Venezuela pero en el mundo tratan de distorsionarla con un imbécil saltando una verja allá ellos con su violencia allá ellos con su división ellos hundieron la asamblea nacional el pueblo la recuperará este año con votos la recuperará el pueblo con votos democráticamente constitucionalmente todo tiene su momento debajo de este cielo el tiempo de Dios es perfecto allá ellos hoy la asamblea nacional constituyente en voz de su presidente Diosdado Cabello Rondón y toda su directiva habló y la asamblea nacional constituyente con su poder pleno y potenciario ha dicho que no va a permitir la destrucción del parlamento la destrucción del palacio federal legislativo y que va a poner orden yo anuncio que le doy todo mi apoyo a la asamblea nacional constituyente para poner orden y garantizar la paz mientras tanto nosotros a trabajar trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria que viva la milicia nacional bolivariana que viva la unión cívico-militar Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el exequivo y digamos desde cada barrio desde cada pueblo desde cada ciudad desde cada comunidad desde cada familia desde la profundidad de ese uniforme verde olivo desde la profundidad de ese uniforme miliciano digamos desde el corazón al imperialismo norteamericano leal es siempre leal es siempre hasta la victoria siempre milicia nacional venceremos muchas gracias que dios los bendiga que dios bendiga nuestra patria siempre de esta manera ha culminado esta importante actividad que se ha realizado en el teatro de la academia militar del ejército bolivariana donde pudimos escuchar las palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros quien ha dado importantes lineamientos en torno a lo que fue este encuentro estratégico con los agrupamientos populares de defensa integral una tarea importante generar material generar vínculos con las comunidades con el objetivo de llegar a la suma de 8 millones o más de milicianos y milicianas en todo el territorio nacional con esta información desde el teatro de la academia militar del ejército bolivariano devolvemos el pase nuevamente a los estudios presidente miliciano